Muy buenas tardes mi gente linda, espero que estén pasando muy bonita tarde, yo aquí estoy porque voy a empezar a hacer la cena, voy a hacer un picadillo de pechugas de gallina, un picadillo rojo, tengo dos pechugas de gallina que tienen siendo dos libras y media, las voy a poner a cocer en ocho tazas de agua que ya están, ya la tengo ahí empezando a hervir, ya están lavadas, les voy a agregar tres dientes de ajo, tres dientes de ajo, voy a agregarles una cucharita de sal enseguida y aquí tengo para el picadillo, tengo ocho tomatillos que los voy a freír en un poquito de aceite, aquí tenemos el aceite, le vamos a agregar una cucharita de pimienta molida, una cucharita de comino, no media cucharita de comino, una cucharita de orégano le voy a agregar dos, dos bolitas de azafrán una cucharita de comino, una cucharita de termic, esta es, esta este ingrediente es muy saludable, se los recomiendo que lo usen mucho en sus comidas en sus batidos, tiene muchas propiedades saludables voy a agregarle también una cucharita de tomillo una cucharita de comino y aquí tengo cuatro ajos diez chiles, seis chiles california y cuatro guajillo y media cebolla que voy a freír junto con los tomatillos el ajo lo voy a asarlo, a poner, a frirlos un poquito en manteca no en manteca, en aceite los dientes de ajo y el, y los chiles y luego los ponemos a suavizar para molerlos vamos a empezar con la preparación voy a agregarle la sal al pollo aquí tengo los especies, los especies divididos esto es lo que voy a freír con la, con el tomatillo la cebolla viene siendo el, el, el cumin y el orégano y el, el, la pimienta negra molida y el polvito de termic, esto los voy a freír con el tomatillo y la sal y esto los voy a cocinar con el chile que viene siendo la, la safran, el, el tomillo y el comino, estos van a ser fritos con los chiles y con el, con el ajo ya tengo aquí un poquito de manteca, de aceite para freír los chiles y el ajo enseguida le agrego, enseguida le agrego los ingredientes estos que viene siendo el, el comino, el azafrán y el tomillo ya casi está el chile asado, voy a agregarle la, voy a agregarle la pimienta y el azafrán y el tomillo aquí que se toren para poderlos moler vamos a esperar que esté la, la gallina cocida para moler esto con, con el caldo de la gallina está la gallina cociéndose y oleándose, lo voy a, estoy sacando las impurezas con este se da así bueno ya estuvo nuestra gallina cocida, ahora vamos a freír la cebolla el tomatillo y los especies, aquí tengo los especies que van a ser fritos el tomatillo y la cebolla y aquí tengo la, la gallina ya cocida que voy a a desparasarla en pedacitos voy a agregar los especies aquí con un poquito de aceite voy a agregar la cebolla voy a dejar que se viste un poquito, un poquito y luego le agregamos el tomatillo está la cebolla, voy a agregar el tomatillo vamos a freírlo un ratito y luego le agregamos el chile molido aquí está ya el tomate frito, el tomatillo aquí tengo el chile ya colado y molido y colado, se lo vamos a agregar ok, lo vamos a dejar que hierva y luego le vamos a agregar la carne que ya la tengo aquí deshebrada ya está lista para agregársela al chile ya estuvo el chilito cocido, ahora le vamos a agregar las pechugas de gallina vamos a dejarlo como unos dos minutos o tres minutos que hierva para que se concentren todos los sabores con la carne y ya está listo nuestro picadillo de carne de gallina huele delicioso mi gente ya estuvo nuestra comida, vamos a servir así nos quedó nuestra comida, lo vamos a acompañar con frijolitos de la olla recién cocidos y un vaso de agua fresca de sandía naturalita sin azúcar bueno mi gente voy a subir esta receta a mis canales sociales muchísimas gracias por su apoyo, nos miramos con otra receta muy pronto gracias y hasta pronto gracias